Que Begoña Gómez recaudó para su máster 7.000 euros por alumno de empresas premiadas que luego las premiaron con contratos públicos, como puñen en la noticia. Dice que Begoña Gómez, directora de cátedra de la Complutense, recaudó para su máster a razón de 7.000 euros por alumno procedentes de grandes empresas que posteriormente cerraron importantes tratos con el gobierno de España, liderado por su marido Pedro Sánchez. La mujer del presidente, impulsada por su matrimonio, ha conseguido cubrir el mínimo de alumnos en el máster principal de su cátedra gracias a compañías bancarias, energéticas, constructoras o de servicios que han pagado a sus directivos el curso de Gómez. Y meses después han conseguido importantes desembolsos del Estado. Tal como ha podido comprobar o que diario el máster de Begoña Gómez acudieron directivos de la empresa, por ejemplo, como Acciona. Se trata de una gran empresa de promoción y gestión de infraestructuras, aguas, construcciones y servicios, y energías renovables. Llama la atención que, entre otros proyectos, en diciembre del 2023, el Consejo de Ministros anunció la concesión de una partida, atención, de 250 millones de euros a una sociedad participada por Acciona, con el objeto de financiar el diseño, construcción, financiación y puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta desaladora en Marruecos. De mismo modo, otras empresas han contratado el máster de Begoña Gómez. Han sido gigantes de la sanidad privada, que todo el mundo conoce. Pero es que, puedo seguir leyendo. O sea, es que esto es una vergüenza, un escándalo brutal. O sea, Begoña Gómez, cuyo máster lo diseña el señor Barrabés y lo dirige el máster sin tener una titulación universitaria, pues ¿quién iban ahí? Los alumnos que iban mandando empresas X para luego ser recompensadas por el marido. Pero ¿esto qué es? ¿Qué posilgas es esta? Es tremendo. Además, recuerdo, don Jesús, que nosotros hace más de un mes hemos dado esta información. Recuerdo que cuando usted estaba explicando esa querella contra Begoña Gómez por el tema del máster, ahí hemos revelado el dinero que se había pagado. O sea, lo hemos revelado sobre finales de febrero. Lo hemos revelado hace muchísimo tiempo. Es más, son más de 7.000. Son casi 8.000 euros que pagaron. Bueno, es lo que estamos diciendo. Básicamente, vamos a seguir viendo cada vez más cosas, porque como decía antes, habían aprovechado todas estas personas sin ningún tipo de escrúpulos. La coyuntura absolutamente favorable a la corrupción, que era tenernos encerrados con el bozal y demás, pues bueno, realmente era la gran fiesta, la gran fiesta de la corrupción. Yo creo que le podríamos llamar a la época de la pandemia a eso, la gran fiesta de la corrupción. Me gustaría rebautizar esa época realmente aciaga en la historia de España, porque se ha aprovechado para instrumentalizar todo este tipo de cosas, además de este escándalo que nosotros ya lo habíamos dicho, le recuerdo, Jesús, hace más de un mes, que posiblemente hubiera estos beneficios de estas empresas. Nosotros ya estábamos conectando esos indicios. Pues bueno, fíjese, las investigaciones al final nos han dado la razón más de un mes después. No íbamos nada desencaminado en aquel programa cuando estábamos exponiendo toda esta problemática.